Algunas biografías de esta mujer la retratan como una eficiente educadora en el hogar con una familia numerosa, como una super mamá que se destacó en la gestión del tiempo y como una pionera del home school. Como madre de dos figuras prominentes en la historia de la iglesia, las opiniones sobre su estilo de crianza son diversas. Pero, ¿realmente fue una madre tan ejemplar? ¿Cuál fue su metodología para criar a sus hijos? ¿Qué podemos aprender de la forma en que formó a sus hijos y cometió algún error? Bienvenidos a este resumen de la vida de Susana Wesley. Susana nació el 20 de enero de 1669 en la ciudad de Londres, en el hogar de un clérigo llamado Samuel Annesley, siendo la última de 25 hermanos. Samuel era un prominente pastor no conformista, con una clara inclinación puritana y que sería uno de los expulsados del ministerio anglicano por negarse a adherirse al nuevo libro de oración publicado en 1662. Al ser un clérigo no conformista, Samuel imprimió en sus hijos ideas religiosas que diferían de la iglesia de Inglaterra. Con el tiempo, se convirtió en el amado pastor de una gran congregación disidente en Londres. La madre de Susana era una cristiana seria y se esforzó en inculcar la fe cristiana en su numerosa familia. Pero a pesar de tener tantos hijos, el reverendo Annesley les proporcionó a todos una educación de altísima calidad. Esto incluía también a sus hijas mujeres, entre ellas Susana. El ambiente familiar animaba mucho a los hijos a leer libros de la gran biblioteca familiar. Por lo tanto, los miembros de la familia desarrollaron criterios y puntos de vista muy bien formados. En ese ambiente, Susana obtuvo un excelente dominio de los idiomas y es bien sabido que poseía un conocimiento teológico superior al de muchos ministros de su tiempo. La residencia de la familia Annesley fue un punto de encuentro para importantes ministros disidentes durante la época, como Thomas Manton, Richard Buster y John Owen. En consecuencia, es probable que Susana haya estado expuesta a diversos argumentos que cuestionaban la iglesia de Inglaterra y favorecían a los disidentes. Como consecuencia, Susana aprendió a cuestionar las ideas con las que no estaba totalmente de acuerdo, un rasgo que sin duda aprendió de su propia casa. Una muestra de esto es que en el año 1682, cuando tenía tan solo 13 años, sorpresivamente le dijo a su padre que quería unirse a la iglesia de Inglaterra por convicción propia. El asunto parece que no fue muy discutido por el señor Annesley, quien aceptó la decisión de su hija. En agosto de 1682, la hermana de Susana, Elizabeth, se casó y en la boda Susana conoció a Samuel Wesley. Seis años después, en el invierno de 1688, Susana, que para entonces tenía 19 años, se casó con Samuel, que era siete años mayor que ella. Samuel Wesley también era un disidente de la iglesia de Inglaterra, pero terminó siendo ministro anglicano, tal vez por la influencia de la propia Susana. En los inicios del matrimonio, Samuel Wesley pastoreó varias iglesias a lo largo de Inglaterra. Sin embargo, en el año 1697, la familia se trasladó al poblado de Epworth. Al igual que con sus padres, parece que a Susana no le molestaba la idea de tener una familia numerosa. Samuel y Susana tuvieron 19 hijos, pero debido a la alta tasa de mortalidad infantil de ese momento, tan solo 10 de sus hijos llegaron a una edad adulta. Sin embargo, tal vez el papel de Susana como la madre y principal responsable de la educación espiritual de uno de los dúos más grandes de la historia de la iglesia es por lo que es más conocida. Susana fue la madre de John y Charles Wesley, dos de los fundadores del movimiento metodista y figuras claves en el avivamiento metodista y el gran despertar. Susana se tomaba muy en serio la educación de sus hijos. Tal es así que tras un incendio de la casa pastoral en Epworth en febrero de 1709, los niños fueron alojados temporalmente con otras familias. Pero ella quería que sus hijos volvieran a casa lo antes posible. Ella pensaba que al estar fuera de su supervisión, sus hijos olvidarían fácilmente la estricta observancia del Día del Señor que se les había enseñado en casa y que aprenderían hábitos que los distraerían de su crecimiento espiritual. El compromiso de Susana con la formación de sus hijos la llevó a enseñarles de manera rigurosa y con la más alta calidad educativa posible. Desde los cinco años, sus hijos comenzaban a recibir educación formal, comenzando por aprender el abecedario desde el primer día de clases. Un ejemplo de la exigencia que tenía Susana en la educación de sus hijos es que cuando sus hijas Molly y Nancy tardaron más de un día y medio en aprender el abecedario, se sintió frustrada por su lento progreso. Además, las clases incluían la enseñanza de griego y latín. Un dato interesante es que su hija Getty, con tan solo ocho años, ya podía leer partes del Nuevo Testamento en griego de manera fluida. Otro rasgo particular de la educación impartida por Susana es que ella enseñaba por igual a varones y a mujeres. Siempre fue una crítica de que se le diera prioridad a la educación masculina y que se menoscabara en el proceso lo que las niñas podían aprender. Su metodología de educación es toda una leyenda. Por ejemplo, la planificación de la educación de sus hijos cada semana incluía sacar un espacio semanal para cada uno de ellos, por separado. Ella creía que a los niños se les debería enseñar a leer a una edad temprana y que los padres deberían tener un papel activo en su desarrollo espiritual. Su trasfondo puritano, mezclado con su orientación hacia el anglicanismo, hizo que la educación de sus hijos tuviera matices de la piedad puritana, la espiritualidad de los disidentes de la iglesia de Inglaterra y el orden y sacramentalismo del anglicanismo. Susana logró imprimir en el carácter de sus hijos unos patrones firmes y organizados para su vida diaria. No solo se los enseñó, también se los modeló y les ayudó a que fueran incorporados. También les enseñó modales claros que debían ser evidentes. Esto les ayudó a ser obedientes y a seguir las instrucciones, tanto de su madre como de su padre. Aunque algunos podrían pensar que la disciplina rigurosa que Susana impuso para criar a sus hijos, creó una distancia entre ella, su esposo y los niños, no hay mucha evidencia que respalde esta idea. De hecho, se sabe que Susana y Samuel mantuvieron siempre una relación amistosa con todos sus hijos, incluso cuando estos ya eran mayores. La sólida formación de Susana en asuntos teológicos, bíblicos y doctrinales también la llevó a ser una maestra natural para los niños de su iglesia e incluso para hermanos adultos. En ocasiones, incluso llegó a tener dificultades con su esposo por el hecho de que ella terminaba enseñando de una mejor manera que algunos otros clérigos de la congregación que su esposo dirigía. En el año 1705, uno de los acreedores de Samuel Wesley lo llevó a prisión por deudas, lo que resultó en varios meses de encarcelamiento. Durante ese tiempo, Susana tuvo que luchar para mantener a la familia alimentada. Finalmente, gracias a la amabilidad de algunas personas que pagaron su deuda, Samuel fue puesto en libertad. Y es que la familia Wesley a menudo enfrentaba dificultades financieras debido a los malos hábitos de Samuel en este ámbito. Vivían bajo una constante presión y endeudamiento, y solo gracias a la paciencia de los acreedores y la amabilidad de otros clérigos, lograban mantenerse a flote y asegurar que la familia estuviera alimentada y bajo un techo. Una pregunta interesante es, ¿qué tanto influyó Susana en el movimiento metodista que iniciaron sus hijos? Muchos historiadores han especulado sobre este asunto, y se han concluido algunas hipótesis. Por ejemplo, una característica distintiva de los hermanos Wesley era su marcada tendencia hacia el orden y la metodología, lo que finalmente les valió el apodo de metodistas. Esta inclinación probablemente se debió a la formación que recibieron de su madre. En los hermanos Wesley podemos observar una tensión entre el puritanismo y el anglicanismo, la cual fue también experimentada por su madre Susana. Esta tensión se evidencia claramente en la forma en que los hermanos fusionaron las mejores ideas de ambos mundos en el metodismo. Según otros expertos en la formación del metodismo, la influencia de Susana como líder en reuniones de estudio bíblico y oración podrían haber sido un factor importante en la formación de las sociedades metodistas por parte de sus hijos. Aunque inicialmente los Wesley tenían dudas acerca de si los laicos debían enseñar la Biblia, con el tiempo comenzaron a delegar cada vez más la enseñanza a personas que no eran ministros ordenados. Cuando ya John era un predicador famoso, le escribió a su madre para pedirle consejo sobre cómo le había educado a él y a sus hermanos y así poder escribir al respecto. John probablemente utilizó estas ideas en el desarrollo de la escuela Kingswood, de la que se hizo cargo en 1748. La intención inicial de la escuela era enseñar a leer a los pobres. Al igual que su madre, John también vio la importancia de educar a las niñas y les proporcionó formación a través de esta escuela. Algunas ideas sobre la crianza que Susana le escribió a su hijo John incluían Refrena la tenaz voluntad en el niño, así como la de aquellos que colaboran con Dios para salvar el alma del niño. Enseña a tu hijo a orar apenas aprenda a hablar. Solicita que todos estén en quietud durante el tiempo de devoción familiar. Para evitar las mentiras, no castigues las faltas que han confesado y de las cuales se han arrepentido. Nunca permitas que una acción pecaminosa quede sin castigo. Enseña a los niños a tener temor de la vara. Nunca castigues dos veces al niño por la misma ofensa. Elogia y recompensa el buen comportamiento. Reconoce todo esfuerzo por complacer, aun cuando no se realice cabalmente. Cumple debidamente todas sus promesas. No obstante, es posible que haya habido un aspecto de la educación que Susana les brindó a sus hijos que eventualmente podría haber sido problemático. Al insistir en un programa tan riguroso de gestión del tiempo y un esfuerzo tan meticuloso en la vida santa a través del esfuerzo personal, tal vez les transmitió una visión distorsionada de la vida cristiana. No sorprende que tanto John como Charles, cuando estaban en Oxford, estuvieran tan confundidos acerca del camino de la salvación. Fundaron con algunos amigos lo que llamaron el Club Santo, una sociedad para el estímulo mutuo de los miembros en una vida de buenas obras extremadamente disciplinada y metódica. Este enfoque educativo tenía sus beneficios, sin embargo, tal vez estaba basado en una premisa errónea, que podemos agradar a Dios a través de nuestros propios esfuerzos. John y Charles fueron ordenados y sirvieron como misioneros antes de descubrir que su concepción de la salvación estaba distorsionada. Fue solo a través del contacto con los misioneros moravos que aprendieron que la salvación es un regalo de gracia otorgado por Dios al pecador y que no se gana con esfuerzos propios. A pesar de todo, Susana es hoy recordada como una cristiana devota, una madre amorosa y una fuerte influencia en el desarrollo de sus hijos, quienes tuvieron un profundo impacto en el panorama espiritual de su tiempo. Después del fallecimiento de su esposo en 1735, Susana dejó Edward y se vio obligada a vender gran parte de sus muebles para pagar las deudas pendientes. En sus últimos años vivió con varios de sus hijos y en su año final estuvo bajo el cuidado de John. En julio de 1742, Susana murió y fue enterrada en Londres. Así terminaría la vida de una de las mujeres más famosas de toda la historia de la iglesia. De Susana Wesley podemos aprender la importancia de la educación de calidad, la constancia, la disciplina, la guía espiritual, la paciencia y la perseverancia en la crianza. Pero también debemos hacerte las preguntas a ti. ¿Qué fallas o agujeros consideras que tuvo el método educativo de Susana Wesley? ¿Crees que el modelo de crianza de Susana Wesley nos enseña algo a las madres del siglo XXI? ¿Qué estrategias y principios de crianza expuestos por Susana Wesley son relevantes para hoy?